¡Bienvenidos a Delandia! Muy buenas ruteros! Por fin salió solo en Cotao. Qué bonito se ve el tío de las ruas. Ahora sí. Hoy vamos a ir a una excursión que es una de las islas más famosas de aquí de Cotao. Una isla aquí del norte pequeña. Que realmente si buscáis en Google Cotao, te salen casi todas fotos de ese sitio. Y primero vamos a enseñaros la playa que tenemos aquí enfrente de la habitación casi, que no la pudimos enseñar ayer. Y parece que está muy chula porque la vemos desde aquí. Mirad. Hoy vamos a ver las guitarras. Más gracias. Nos vemos en la próxima. Sí. Allá vamos a ir de todas las chicas. porque luego allí hay que pagar una tasa que vale 100 por persona así que al final en total va a ser 800 el barco es solamente para nosotros que le hemos dicho que nos daba igual compartirlo pero dice que que teníamos que esperar a la gente así que al final es sólo para nosotros y bueno el chico nos espera allí y luego nos trae ahí está el colega que podemos estar el tiempo que queramos a a a a a a ¡Suscríbete! 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 En una de las vistas, en la cima, hay un mirador, aquí vamos a subir ya para ver las vistas tanto de la isla de Yang Nuan como de Koh Tao. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a buscar un sitio para cenar, que seguramente vayamos al restaurante que fuimos a ir para comer, porque nos gustó mucho. Se llamaba Yin Yang. Y nada, hoy es nuestra última noche en Kotao, y bueno, pues ahora nos contamos. Al final hemos encontrado gracias al restaurante que comimos el otro día, que la verdad que nos gustó mucho. Está súper lleno, madre mía. ¡A comer! Aquí lo bueno es que al salir, luego eligen la que más te gusta y te la pones. ¡Gracias! ¡A comer! Gracias por ver el video.